México es un país que posee una riqueza histórica y cultural incomparable, que puede verse reflejada en su arquitectura colonial. Existen ciudades que se caracterizan por tener un estilo arquitectónico uniforme, es decir, que se resguardan edificios emblemáticos, una catedral y capillas, calles pequeñas y empedradas, múltiples callejones, plazuelas y jardines. Yo soy Miriam Aguirre y quédate que te comparto las 7 ciudades coloniales favoritas de los mexicanos. 7. Morelia, acueductos con influencia romana. Andar por las calles del centro histórico de Morelia en el estado de Michoacán es una experiencia inolvidable. La arquitectura de la ciudad atrapa la vista. El monumento más distintivo de la ciudad es su acueducto, el cual conserva 253 arcos. Su construcción fue ordenada por Fray Antonio de San Miguel en el año 1785 para proveer de agua a la ciudad, menos conocida es la Alhóndiga, que originalmente fue un granero y hoy es el edificio, sede de la corte. Otro recinto que no puedes dejar de visitar es el Museo de Arte Colonial, que se localiza en el número 240 de la calle Benito Juárez, en el centro de la ciudad. Este sitio exhibe trabajos de los siglos XVI al XVIII. Sus documentos, libros, pinturas y muebles explican con gran detalle la forma de vida durante el virreinato. Pasear por sus calles te trasladará a otra época, realizando un viaje por el tiempo. Una belleza sin duda. Número 6. San Cristóbal de las Casas. Pocas ciudades de América pueden transmitir como San Cristóbal de las Casas la sensación de encontrarse detenido en el tiempo. Su centro histórico maravillosamente conservado, sin un solo edificio de aspecto moderno que desatine, nos transporta a la época colonial. Y su población mayoritariamente indígena supo asimilar la influencia española y transformarla en algo distinto y maravilloso. Aquí, el tiempo parece haberse olvidado de marcar las horas. Cuando uno va descubriendo la luz, aparece ante nosotros una dimensión fuera del tiempo. O mejor dicho, de imágenes de vidas suspendidas entre el pasado y el presente. Con tradiciones ancestrales indígenas, casas coloniales y viejas calles empedradas, en donde la prisa de las grandes urbes parece lejana y ajena. San Cristóbal de las Casas es un pueblo sencillo. Una pequeña ciudad perdida entre bosques de coníferas de la Sierra Madre de Chiapas, pero con un ambiente lleno de perfumes típicos de un pueblo antiguo, con olor a café y neblina. En el rostro de su gente se ve la luz, la historia de México auténtico, tradicional, misterioso, y que cautiva a más de uno, tanto que algunos llegan a quedarse a vivir aquí. 5. Oaxaca. En la ciudad principal del estado de Oaxaca puedes encontrar lugares que son simplemente espectaculares, como la zona arqueológica Monte Albán y el centro histórico, ambos nombrados Patrimonio de la Humanidad. Gran parte del turismo que queda atrapado al recorrer sus calles, mientras admiran cómo sus edificaciones coloniales conservan su originalidad, exponiendo toda la historia y la cultura oaxaqueña en cada uno de sus pintorescos rincones. Otra característica representativa de esta bonita ciudad es su deliciosa gastronomía, la cual es muy popular nacional e internacionalmente. 4. Puebla. Declarada Patrimonio de la Humanidad, Puebla ubicada en el corazón del estado que lleva el mismo nombre, combina las ventajas de una ciudad moderna y una historia, que cuenta con cinco siglos de presencia colonial. Este destino alberga 2.600 edificios, catalogados como históricos. Algunas de las obras maestras de arquitectura colonial que puedes admirar aquí, son el ex convento de Santa Rosa, que hoy alberga el Museo de Artesanías, el convento secreto de Santa Mónica o la iglesia de San Francisco, que se encuentra en la parte más vieja de la ciudad, así como la Casa de Alfeñique, que debe su nombre a una abundante y fina ornamentación de argamasa blanca, misma que recuerda a los dulces típicos de Puebla llamados Alfeñiques. Entre el año 1550 y 1570, un ceramista oriundo del pueblo manchego de Talavera, de la Reina, llegó a Puebla para enseñar a los locales técnicas europeas como el uso del torno de alfarería y el vidrado de estaño. La mezcla de los diseños locales con los métodos españoles dio origen a lo que hoy se conoce como Talavera Poblana. ¿Sabías esto? 3. Mérida, la ciudad del color blanco. Mérida, en el estado de Yucatán, se caracteriza por la hospitalidad de su gente. Es una de las ciudades más desarrolladas de México y también una de las más ricas en historia y belleza arquitectónica. Su centro histórico es un diálogo de siglos varios, de sus edificios coloniales que se construyeron con la piedra caliza y blanca de pirámides prehispánicas que aquí se encontraban. Así fue como la capital yucateca se ganó el título de la Blanca Mérida. No te pierdas la Plaza de Santa Lucía, que durante la época colonial fue el área destinada a los indígenas mayas y personas de diferentes etnias. Es un lugar perfecto para disfrutar del aire relajado y si es jueves, vas a poder gozar de las tradiciones serenatas yucatecas y sus bailes tradicionales. 2. Durango, un viaje de cine. Durango, en el estado de Durango, es famosa por su belleza entorno natural y edificios coloniales. La ciudad es también muy popular por la lista de importantes figuras mexicanas que han nacido en el país, entre las que se incluye el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria. El estado cuenta con amplia riqueza de recursos naturales, tales como minerales y madera, los motivos por los que atrajo a los colonizadores españoles a mitad del siglo XVI. En Durango, la principal actividad económica es la minería, siendo el segundo estado productor de oro y plata del país. Admira los ejemplos de su arquitectura barroca que engalanan esta ciudad de cielo siempre azul. Sus calles, plazas, iglesias y edificios coloniales han sido el escenario de más de 120 películas mexicanas y extranjeras. Un paseo por el Centro Histórico de Durango te permitirá contemplar al menos 21 maravillas arquitectónicas. Una de ellas es la catedral, erigida en estilo barroco y cuya fachada exhibe una rica iconografía. Dentro del recinto hallarás una importante colección de arte sacro. ¿Has visitado Durango? Yo te compartí un video en el Parque Temático del Viejo Oeste. Te voy a dejar el link aquí abajito para que vayas a dejarme un lindo comentario. Número 1. Cuernavaca. Esta ciudad está tan solo unas horas de la Ciudad de México, sitio que ha sido el favorito de personajes de renombre. Fue fundada entre los siglos VII y XIII. La antigua Cuanáhuac, nombre náhuatl que significa en la orilla del bosque, tiene la singularidad de contar con un clima cálido y exuberante vegetación, convirtiéndolo en uno de los sitios más agradables del mundo. Su clima, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados, sirve de marco a un extraordinario escenario con variedad de flores en todos sus rincones. Su clima es muy peculiar, pues durante los meses de lluvia solamente llueve por las noches y gozando los maravillosos días con sol, sintiéndose un tibio invierno. La capital del estado de Morelos es una de las ciudades más antiguas del país. Sus primeros pobladores establecieron su morada en este lugar aproximadamente 1.200 años antes de Cristo. ¿Te animas a descubrir los tesoros que guarda Cuernavaca? Cuéntame amigo, ¿vives en alguna de estas ciudades? ¿Cuál fue tu favorita? Recuerda seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook, arroba miriam-mtg. Déjame tus comentarios porque me encanta leerlos. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado mucho, pero mucho. Si es así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!